No me cansé de roncarle No me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero Ella no quiso escucharme Si sus labios se abrieron fue pa' decirme ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis y aquel tequila Me hicieron llorar Acuérdate de José Alfredo Alicia Juárez Jalisco Me cansé de roncarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa y brindé por ella No podía despreciarle Era el último brindis de un bohemio por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Perdiera su amor Perdiera su amor Perdiera su amor